Si tú crees que ya no hay nada más, si tú crees que no te entiendes ya, no importa. Gigante tiene una experiencia para ti. Gana al instante miles de premios en vales de despensa y participa en el gran sorteo de dos millones de pesos. Comprar en Gigante es toda una experiencia. Compras y ganas dos millones de pesos y hasta una minivan. Compras y gana al instante con la experiencia Gigante.